Gracias por acompañarnos. Estamos aquí de nuevo en Camino Libre por la RCC. En nuestro programa de hoy vamos a hablar y hacer un resumen con mis compañeros acerca de todo lo que hemos visto transcurrir en el año. ¿Cómo estás, Carloncho Rodríguez? ¿Cómo estás, Humberto Zarubi? En esta programación de hoy especial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Humberto, un abrazo a la teleaudiencia. Sí, un año duro, vamos dos años duros, cerrando dos años duros realmente. Y es el tema que queremos analizar aquí con ustedes. Un saludo a nuestra teleaudiencia. Este es nuestro último programa. ¿Antiúltimo? ¿Uno más? Uno más. No, creo que es el último. Es el último. Yo ya tenía la expectativa de continuar uno más, pero bueno, estamos. Entonces estamos con el último de este año 2021 y así como se estaba diciendo hace instantes, vamos a hacer un resumen de todas las cosas que pasaban en este año atípico, así como el año pasado siguió el tema de esta pandemia, de estas enfermedades virósicas, limitando en cierta forma y agravándose aquí en nuestro país. Y gracias a Dios en estos últimos tiempos hay mucha más libertad. Habrán lecciones que hemos aprendido y habrán lecciones que quedan pendientes, Carloncho, ¿verdad? Porque después de este recuento de estos dos últimos años tenemos que hablar de economía, tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar también de relaciones al interior de nuestra sociedad que en mucho hemos sufrido, las relaciones han sufrido intrafamiliares también a nivel nacional. Pero pensando un poco desde el punto de vista de la economía, Carloncho. Claro. Bueno, la economía, según el informe, el último informe del Banco Central, la economía para hoy a cierra con un crecimiento del 5% y hasta es sorprendente porque un crecimiento del 5% en un tiempo en el que estamos con dificultades, y muchos negocios todavía en gran parte del año sin poder funcionar al 100%, sin embargo hubo un crecimiento económico y eso se está notando en los últimos días. Hay un movimiento comercial enorme, intenso, incluso hay preocupaciones y angustias porque el tránsito se ha vuelto totalmente desordenado, ¿verdad? Sobre todo en los centros urbanos el tráfico es muy intenso, parece que hay mucha prisa, Humberto, por llegar, por volver, por cumplir, hay una ansiedad. Y es un problema que se tenía ya anteriormente, que se dejó pasar con esta cuarentena que hemos tenido estos dos últimos años y ahora está volviendo a ser lo que era en el 2019. Entonces ahora estamos sufriendo nuevamente, muy complicado para trasladarse, inclusive a distancias que no son de unos kilómetros. Uno tarda una hora, está muy difícil y lastimosamente ciertos sectores del departamento central no tienen un proyecto de mejora vial. El que se benefició enormemente es la ciudad de Luque. Luque es la que tiene conexiones con autopistas, nuevos viaductos, superviaductos, pero el resto de las ciudades, tipo Lambaré, Fernández de la Mora, San Lorenzo, esos no tienen ningún proyecto. También tenemos progreso en duplicación de ciertas rutas importantes como la que lleva de Asunción a Ciudad del Este, pero tenemos otros centros urbanos como las ciudades del sur o las ciudades del Chaco, por ejemplo, que no tienen todavía infraestructura vial que pueda ser ya acorde con las necesidades comerciales sobre todo que hoy tenemos. El intenso tráfico de mercaderías exige ya probablemente también la duplicación de las vías de ida y vuelta, no solamente hacia el sur sino hacia el Chaco. Imaginen ustedes, hay cuencas de producción, tanto en el sur como hacia el Chaco, que en cierta forma exigen una infraestructura vial acorde ya a estas necesidades. El Chaco se está haciendo, se están renovando. El Chaco se está duplicando. La Tras Chaco sobre todo, hay todavía tramos que quedan pendientes, pero también incluso en el Chaco hay nuevas vías. El problema creo que, yo creo que el problema más grave es la Ruta 1. También, exactamente. La Carnación. Sí, la Ruta de Asunción del Carná, porque las otras rutas también se están interconectando. Sí, Departamento de Itapúa con Alto Paraná también están nuevas rutas que están terminando. Y hay una ruta que se está construyendo y que no le estamos prestando la atención debida, que tiene un valor estratégico transnacional, que es la ruta, la vía transoceánica, que va a ser muy transitada por brasileños, por chilenos, por argentinos, por bolivianos. Y en una reunión de amigos, en una de estas noches, estaban comentando que requiere mucha atención, porque eso implica que Brasil va a tener que hacer muchas inversiones nuevamente en territorio paraguayo y es un sector que no está muy habitado por los paraguayos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con las grandes inversiones que los brasileños van a realizar en torno a esa vía? Porque va a movilizar mucha carga entre el Atlántico y entre el Pacífico. Va a ser una vía transoceánica que va a cambiar totalmente la fisionomía económica de la región, no solamente de nuestro país. Es tema que tal vez en el próximo año, en Camino Libre, podamos abordarlo. El otro aspecto sobre el tema del desorden en el tránsito, no solamente contribuye el aumento del parque automotor capitalino y de la zona, digamos, del Gran Asunción, sino que también el irrespeto a las normas de tránsito. Entonces, una cola va y el vehículo debió parar porque prendió la luz, la luz roja estaba volviendo, y la gente va y se queda en medio de la calle taponando el cruce. Entonces, falta de conciencia, y aquí hay que hacer un llamamiento a la conciencia ciudadana, porque incorpora angustia, nervios, y hemos visto que hay muchos accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito han aumentado enormemente. Eso es categórico. Yo creo que está, inclusive están clamando en estos últimos tiempos de que la gente, afirmo lo estás haciendo ahora, de que bajen un poco los decibeles, porque si no, a fin de año se va a hacer un caos total en el hospital del trauma. Bueno, bajar los decibeles, dice Humberto, y yo diría más frontalmente, bajar el consumo de alcohol, porque de eso se trata. Hemos visto que hay gente que consume alcohol, con el calor además, y sale a amanejar. Esa es una inconsciencia que no hemos sabido resolver los paraguayos. Por eso es que decíamos al principio, hay lecciones que hemos aprendido, otras lecciones que necesitamos con urgencia volver a pasar por eso, para que no caigamos en errores que nos cuesten a lo mejor más caro. Vamos a seguir hablando de esto en esta edición de final de año de Camino Libre, así que acompáñenos después de este corte. Continuamos con nuestro resumen 2021. Camino Libre, Comunicación con Propósito, está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol. Frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Arrancamos nuestra programación de hoy pensando en este resumen del año 2021. Y al iniciar decíamos, si bien hemos pasado años duros, difíciles, todavía tenemos una mejoría en un porcentaje, si bien relativamente cómodo, de un 5% de crecimiento. El sustento siempre es la parte productiva en nuestro país, Humberto. Siempre el agro, siempre la ganadería, dan un enorme soporte a la economía de nuestro país. Si bien la parte comercial puramente mercantil, digamos, ha sufrido altos y bajos, todavía tenemos el soporte agroganadero, Humberto. Sí, la parte agroganadera, ahí hay dos rubros principales. Por un lado sería la parte agrícola, que es el cultivo más importante, el de sopa. Y a pesar de las dificultades climáticas, porque hay que entender que estamos arrastrando un déficit de agua desde el junio del 2019. Una larguísima sequía en términos generales. Sí, en términos generales. Pero está lloviendo, pero no lo suficiente. Pero no es lo suficiente todavía. Y ahora mismo hay nuevamente una preocupación en el cultivo porque no está lloviendo. Y es exactamente el momento en que están los granos llenándose, como les suelen decir. Entonces eso puede mermar la producción. Pero la zafra que es 2020-2021, que compete a este año, ha sido tan exitosa como la del 2019-2020. Eso sería con respecto al cultivo de sopa. Y en el tema de producción ganadera, se está teniendo este año prácticamente se considera que es récord de producción o de venta. Se está llegando a las 400.000 toneladas de exportación, que representa aproximadamente 1.500 millones de dólares. Eso sería caro. Y luego viene menudencia. Todos los derivados y asociados a la harina, a la sangre. Sí, sí. Tengo un estudiante que la universidad presentó su tesis y está trabajando en una empresa que sacan los pelitos de la harina, la cola. Nada se desperdicia. De la oreja, que se hacen pinceles para mujeres. Porque dicen que es una cerda muy especial. Y de la cola es todo para pinceles. La cola, la... La pezuña creo que usan también. Y eso ya iría para otras cosas. Pero esta sería una empresa exclusiva en el tema de pelo. Porque imaginen hasta toda la parte que quizás nosotros no hubiéramos pensado se aprovecha de... Claro. Ahora, hay un problema para la cultura paraguaya con relación a la ganadería, la moderna ganadería, el cambio de genética. Y tiene que ver con que desaparecieron las guampas para tereré. Eso provenía del ganado criollo que tenía una corna menta que era aprovechable. Hoy la ganadería es una ganadería mocha. Entonces no hay cuernos. Y tenemos que hacer, le llamamos guampas de aluminio, pero no de plástico. No es lo mismo. Vamos a usar entonces aquellas guampas lindas, muy buenas de palos santo. Aunque palos santo también creo que está... Es un árbol prohibido. Bajo cuidado, bajo cuidado. Bueno, eso sería básicamente lo que es... Claro, con relación a la ganadería. ¿Vos sabés que el tema de la nueva ganadería, la nueva genética, produce un cuero de alta calidad? Porque además la ganadería cuida ahora el cuero. Entonces Paraguay estaba produciendo cueros de alta calidad para asientos de coches lujosos incluso. Está exportando Paraguay eso. Y tiene empresas maquiladoras de mucho prestigio que trabajan en esa área de Carloncho, produciendo cuero en general no solamente para vehículos, sino para otros usos también de mobiliario de muy, muy alta calidad. Esta empresa que les digo, el tema de pelo, está instalada aquí en Paraguay y traen de Brasil todo lo que sobra porque aquí no abastece. Claro. Entonces compran de otro país. Ahora, si uno mira el mundo, si uno mira el mundo, el discurso que está viniendo y las presiones que vienen, hay una cultura que quieren imponer una cultura vegana. Y están diciendo, por ejemplo, que la ganadería es perjudicial para el planeta. Y le quieren culpar a la ganadería la destrucción del aire, ¿verdad? Pero es un engaño porque acabo de leer un informe que dice que países como China están lanzando millones de toneladas de gases tóxicos a la atmósfera. Entonces quieren ocultar, ellos quieren preservar su derecho a que sus industrias y sus chimeneas sigan emitiendo gases. Entonces quieren prohibir la producción ganadera. Y están lanzando la idea de que tenemos que consumir carne artificial, ¿verdad? Estamos entrando en ese terreno, ¿verdad? Y tenemos que saber defender nuestros intereses. Se había dicho por el tema de que los animales producían, creo que no sé si era metano. Metano, metano. Que era altamente, pero eso no es... Esa es la media, ¿verdad? Además que los países europeos utilizan mucho carbón. Con el pecho de la calefacción y carbón mineral sobre todo. Entonces producen una... Una emisión... Ellos tienen un consumo enorme porque estaban queriendo eliminar la energía nuclear. Pero ¿con qué van a suplantar esa energía nuclear? Y entonces quieren pasar a la eólica, pero no es suficiente. No, es como nosotros que tenemos energía de... Son hidroeléctricas. Es renovable. Es renovable limpia. Sí, completamente. Entonces no... Esa es una media verdad con el tema de la ganadería. Y sobre todo también tiene que ver con... Lo hemos hablado en diferentes programas, con la cosmovisión. Cómo se percibe al mundo, cómo se percibe la generación de riquezas, cómo se percibe al ser humano en general. Y mucho de esta cosmovisión que decía Carloncho recién tiene que ver con las creencias. El fundamento ateísta sostiene que hay una cierta cantidad de riqueza posible de administrar y después es limitado. Nuestro punto de vista cristiano, por el contrario, fundamentado en la palabra de Dios, es una cosmovisión abierta. Porque en función de esto, vamos a verlo quizás un poco más en la siguiente parte, la generación de riqueza puede ser ilimitada. Continúe con nosotros. Hacemos una breve pausa. Estése con su familia, sus amigos y comparta con nosotros esta edición final del año 2021 de Camino Libre. Camino Libre, Comunicación con Propósito está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche, trébol. Frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de trébol. En nuestra programación de hoy, la última de este periodo del 2021, estamos haciendo un resumen y decíamos que hemos tenido algunos progresos, algunas lecciones, hemos aprendido. Pero hay otra sobre la que tenemos que insistir. Y una parte de esto tiene que ver con las relaciones familiares, interpersonales. Y hoy tenemos a la vista datos que nos asustan. Datos donde hay ruptura familiar, una cantidad inmensa de divorcios en este año, Humberto Carloncho, que realmente nos sorprende. Y ahora que se acercan las fiestas, tiempo de celebración, vamos a tener situaciones dificultosas para sobrellevar. Carloncho, vos compartías una estadística. ¿Eso es en Paraguay? Eso es en Paraguay, portada de un diario, decía que este año se iniciaron 5.000 gestiones de divorcio. 5.000 tramitaciones de divorcio en todo el 2021. ¿Cuánto será que hay de matrimonio? Bueno, creo que es el doble, me parece, pero de cualquier forma es dos a uno. Claro, hay aproximadamente 9.000 casamientos por año. 5.000 divorcios. Quiere decir que ahora estamos yendo hacia el frente con los divorcios. Bueno, es una consecuencia de la pandemia, del encierro. El encierro debió unir a la gente y sin embargo no estábamos preparados. Y faltó el toque de alerta, cuidado con esta situación, nos tomó por sorpresa. Algo pasó que falló, digamos, y bueno. Probablemente la pandemia, la gota que llenó el vaso. Es probable, sí, muy probable. Hizo evidente. Sí, hizo evidente, sí. Probablemente el hecho de que la gente saliera a trabajar, la esposa, el esposo, y vinieran simplemente para convivir la noche con menos contacto y ahora tuvieron que estar casi 24 horas juntos, probablemente realmente se destapó un problema que estaba oculto. Yo creo firmemente que se trata del ambiente, porque el ambiente es lastimoso en nuestra sociedad a través de programas, de películas. La predicación es muy fuerte para romper la familia. Y que la libertad real se trata de vivir uno a su estilo en forma egoísta y el resto que se vea. Satisfacción personal. Enfoque sobre uno mismo. Enfoque sobre uno mismo. Y placer de uno mismo, el hedonismo predominante. Un narcisismo al más alto nivel. Y entonces yo creo que eso está cundiendo, ha penetrado enormemente en las relaciones. Y así como recién dijimos, yo creo que la pandemia hizo aflorar ya esa situación muy mala a nivel de relaciones matrimoniales. Por eso decíamos... El concepto de que la muerte los separe es que quedó, digamos... En estos últimos años ya se quedó como un cuento. Inclusive, yo converso con algunas personas jóvenes. Hay una manifestación clara de miedo, de temor hacia tener una relación. O sea, ya es una incapacidad de tener una relación correcta, sana. Más bien, es la utilización de la otra persona. Nosotros habíamos hablado con otras personas del tema de la cosificación de las personas. Sí, sí, sí. Sea varón o sea mujer. Sí, sí. Es un objeto de satisfacción personal para el otro. Entonces, sea una mujer o sea un varón, ambos se utilizan simplemente para llenar su... Tratar de llenar su vacío, su capricho personal. Y de esa forma es imposible desarrollar una relación correcta, sana. Ustedes se acordarán que con motivo del Día de la Juventud, la Semana de la Juventud, allá por septiembre, tuvimos la invitación de una joven que ella declaraba que hoy los jóvenes no piensan tanto en el matrimonio. Exacto. Y ella claramente decía y dejaba entrever que eso es lo que vos decís, que hay un temor con relación a una relación estable y un compromiso perdurable en el tiempo. O sea, hay un temor a asumir un compromiso de esa estrategia. Hay un temor. Y yo creo que el temor viene por el hecho de no querer ser dañado. Yo creo que muchos no se dan cuenta por donde el fondo tienen. O sea, no quiero que me dañen. O sea, no quiero enamorarme y después el otro me deja, me abandona, se va. Y porque los ejemplos que se utilizan son muy malos. Totalmente. Y estamos viviendo fiestas de fin de año. En la Navidad, papá no estuvo. Yo quería que papá esté. O extraño la comida de mamá. Mamá se fue. Nos faltó mamá, faltó papá. Es decir, escenas de mucha angustia se vivieron en las fiestas navideñas. Y por supuesto que van a volver a acontecer en las fiestas de año nuevo. Y años atrás, acentuándose más lo que hoy estamos viviendo, recordemos que años atrás muchas de nuestras mujeres fueron a España. Es verdad, sí. Y ahí ya hubo una rotura familiar, matrimonial muy grave. Y yo creo que eso se ha acentuado todavía hoy en día. No por el hecho de que se fueron de viaje necesariamente, pero eso ya ha causado un requebrajamiento en el tema social. Y que hoy estamos viviendo las consecuencias de esa situación. Recuerden que cuando se analizan las personas que están en las cárceles, la gran mayoría de ellos creo que se había dicho que el 80% de los que están en Takumbú no tienen una figura paterna. Definitiva. Entonces, eso ha causado un vacío en el cual no tuvieron una figura paterna correcta y entonces se lanzaron a la delincuencia. Y está cayendo, como consecuencia de todo esto, el índice de nacimientos en nuestro país. La población, digamos, apunta a reducirse. Entonces, si antes, yo suelo visitar, por ejemplo, gente que, mujeres que dicen, yo tuve 12 hijos, tuve 14 hijos, por ejemplo, ¿verdad? Y hoy es muy difícil encontrar una mujer que tenga 12 hijos. No. Ya no existe eso. Ya estamos como los europeos. Básicamente. Dos hijos, un hijo. Y los europeos saben muy bien que eso es un retroceso. No quieren admitir. Sí. Pero es así. Ellos saben muy bien que es un retroceso. Se dice muy bien que los países europeos necesitan, para mantener su economía, ya incorporar gente. Claro. Y nosotros llegamos a analizar este tema en programas anteriores. ¿Cuánta población necesita el Paraguay para movilizar su economía? Exacto. ¿Qué va a pasar si sigue reduciéndose el índice de nacimientos? Vamos a suponer, si nos proyectamos a 10, a 15 años, ¿van a faltar mano de obra nuestras fábricas? ¿Vamos a tener que importar mano de obra del exterior? ¿Qué nos va a pasar? Ese es un tema que tenemos que analizar con mayor profundidad, tal vez. No en este programa, sino en los próximos. Exacto. Yo creo que esto que hemos conversado en la programación de hoy y las reflexiones que vamos haciendo nos muestran lo que ya hemos dicho de comienzo. Hay lecciones que hemos aprendido y otras que necesitamos repasar, profundizar, ampliar, porque estamos con algunos fracasos y esto está en evidencia. Esta va a ser nuestra última programación de este año. Vamos a compartir con ustedes a partir del siguiente año, seguramente en el mes de febrero. Vamos a tomarnos un breve receso, pero antes del final, vamos a tener unas palabras de reflexión, Humberto y Carloncho, para cerrar nuestro ciclo del 2021. Sí, yo soy una persona que mis principios de vida están definidos por Dios. Entonces, por eso se nos dice cristiano. Yo creo que esos principios son universales y son reales y son verdaderos y nos llevan a vivir de una forma correcta. Y hemos estado viendo en programas anteriores, hablando sobre el tema de la Navidad. La Navidad justamente se trata del nacimiento de Jesucristo. Y él se presenta como el Salvador, el que rescata. Y el mensaje que yo les dejo es, es necesario, nuestro país necesita al Jesucristo. Necesita volver a su Salvador, a su Señor. Y habrá alguno que diga, no, yo no creo. Es una cuestión de averiguar, de investigar. Así que le desafío con estas palabras. Carloncho Rodríguez, gracias por todo este año. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir compartiendo el próximo año. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Espérenos que vamos a volver en febrero del 2022 y vamos a tener más Camino Libre. Muchas gracias. Dios los bendiga. Esta presentación de Camino Libre, Comunicación con Propósito, fue posible gracias a Lácteos Trébol. ¡Gracias por ver el video!